Bueno, yo tengo el gusto de presentar a continuación la siguiente ponencia. Él es Axel Dono, es gerente de Geis Colombia, quien se encarga de supervisar todas las operaciones y ventas para el país e impulsa el negocio a un nivel estratégico. Geis emplea a 10.000 personas con talento en 237 oficinas en 33 países y 20 áreas de especialización. Son expertos en la contratación de personas calificadas y profesionales en todo el mundo, que operan en los sectores públicos y privados. En Geis creen firmemente en que el trabajo adecuado puede transformar la vida de una persona y la persona adecuada puede transformar un negocio. Le damos la más cálida bienvenida a Axel Dono y lo invitamos a pasar al escenario para dar inicio a su presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Después de la espectacular historia de Luz Marina, me va a caer un poco difícil mantener la motivación en alto. Aprovechen porque no hay tantos argentinos tan humildes como yo. Pero bueno, creo que, de hecho, para conectar un poco la historia de Luz Marina con lo que nosotros hacemos, hay dos cosas que son súper importantes y uno es, me quedo con el mensaje de hagan y persigan sus sueños. Ya sea ser emprendedores o ser empleados, pero persigan sus sueños. Y yo que me dedico a entrevistar todos los días profesionales de todos los diferentes ámbitos, no saben la diferencia que hay entre un profesional que sabe lo que quiere desde que está en la edad de ustedes a alguien que lo persigue con una edad mayor, digamos. Entonces, mi mensaje es estar en un momento clave para definir esto y cuanto antes puedan identificar cuál es su sueño y cuál es su motivación. Luchen por eso y no dejen pasar el tiempo. Y por otro lado, nosotros como compañía, como Gaze, también tenemos un sueño y nuestro sueño es cambiar la vida de las personas a través de una mejor oportunidad profesional. Y ayudamos a las compañías como la de Luz Marina a conseguir a esos profesionales para cumplir sus sueños. Entonces, bueno, les cuento un poco, yo soy el gerente de Gaze Colombia. La idea de hoy es, yo les voy a dar un poco las perspectivas y les voy a contar un poco de la realidad del mercado laboral. Les voy a presentar Fine & Engage, que es un poco la nueva tendencia del futuro del reclutamiento. Y luego les voy a contar un poco algunos hallazgos de un análisis del mercado laboral que hicimos aquí en Colombia. Y esto es, de hecho, un estudio que acabamos de lanzar esta semana. Entonces, primero para contarles quiénes somos, en la presentación apareció, todos somos una compañía multinacional, Gaze fue fundada en Inglaterra hace 50 años, justo este es nuestro aniversario 50, estamos en 33 países, pero para no aburrirlos, les puse un video que va a ser más divertido que escucharme a mí. ¡Suscríbete! 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 And each and every day, we're inspiring thousands of people with new opportunities to advance their careers. Because our history tells us, it's not about where you start. It's about where you're going. It's about where you're going. So, as I told you, the idea of today is to go through three points. First, I'll tell you about the new trends that have in the recruitment and selection. Then, I'll tell you about what is happening today in the Colombian market. And finally, I'll tell you about some small conclusions. So, let's start with Find and Engage. Find and Engage is a new method of recruitment that reflects a little bit the evolution that has had this business in this last time. Find and Engage is a term that we invented from Hayes. But basically, this is a new model of recruitment. Basically, it combines the recruitment traditional with the advances of the technology. In our business, the technology is completely changing the way to do things. So, I wanted to tell you a little bit about that. What has been the evolution of our business with the technology? So, if we think about, before the 90's, when there was no internet yet, how did we apply a position? In that moment, we used the life of life. We published the news in a newspaper. We applied those searches. We used the physical message to send the life of life. After the time, we appeared internet. And the first thing that appeared were the job boards. That basically, that is how to say, the job boards, Boomerang, the ones that you know. That basically, they are web pages where one, as a company, could publish their vacancy. And as a candidate, he identified what search for the most relevant and applied to that position. That facilitated a lot of the dynamic of being able to access different positions which, before, were a much more dangerous process. A lot of things were, between the 90's. That was the first big change was more or less in the 90's, with our reclutations. Then, the social networks were founded and in our social networks appeared. In our social networks there appeared LinkedIn. Surely people already know that it is a social network that is specialized in the workforce and in the labor sector. Hoy, LinkedIn hace nuestra vida mucho más fácil, ¿no? Y por otro lado, es mucho más exigente con nuestro servicio, porque hoy puedo acceder al perfil de cualquier profesional a través de esa red social, ¿no? Entonces, cada vez estamos yendo hacia un mercado mucho más transparente. Luego, una ola tres de desarrollos tecnológicos, que fue cuando aparecieron los agregadores. Los agregadores son páginas como Indeed, no sé si alguno conoce una página que se llama Indeed, otra página que se llama Glastor. Digamos, estas páginas lo que hacen es tomar la información de las páginas de las compañías o de estos job boards que antes les mencionaba y unificar todo en una sola página. Entonces, uno cuando busca empleo puede entrar en este tipo de agregadores y aplicarse ha vuelto mucho más simple, ¿no? Esto que ha hecho a lo largo del tiempo, ha hecho un poco la tarea más difícil a nosotros los headhunters a la hora de poder dar respuestas a todo el mundo, porque muchas veces a la hora de publicar una vacante recibimos 2.000 aplicaciones. Es físicamente imposible a veces dar respuesta a eso. Y entonces ahora se viene la nueva tendencia y eso es hacia dónde vamos, que se llama Find and Engage. Find and Engage básicamente es, hoy empieza el candidato a tener una relevancia mucho mayor en el mercado laboral, ¿no? Y eso es lo mismo que está pasando en otras industrias. Si ustedes se fijan en la industria del turismo, por ejemplo, uno encuentra TripAdvisor. Entonces, antes de comprar un pasaje o de hacer una reserva en un hotel, va a chequear cuáles son las referencias, cuáles son los comentarios. Hoy eso es lo que está pasando y lo que comienza a pasar en el mundo del empleo, los candidatos, los profesionales, como ustedes, empiezan a elegir a dónde quieren trabajar y a dónde no. Entonces, nuestro trabajo como reclutadores empieza a ser mucho más proactivo a la hora de encontrar a esos candidatos. Entonces, eso es un poco la evolución que nos lleva a este modelo de negocios. Entonces, vamos a pasar del modelo anterior, que era publicar un aviso y uno aplicaba al modelo actual, en donde yo, como compañía de reclutamiento, lo que voy a tener que hacer es salir a buscar a esos candidatos para presentarle a mis clientes. Entonces, creo que para explicar esto hay que básicamente explicar cómo funciona un proceso de selección. Esto es muy simple, digamos, no es rocket science. O sea, cuando yo tengo que buscar un gerente financiero para una compañía, básicamente tengo una población de candidatos para esa posición y lo que tengo que hacer es identificar una muestra representativa, ahí hay un componente estadístico y esa muestra voy a tomar la mejor decisión para contratar. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Uno, puedo preguntarle a mi primo o a un amigo si conoce un buen gerente financiero y contratarlo. Esa es una opción, pasa mucho. Ahora, estoy tomando muchos riesgos porque no estoy asumiendo una muestra representativa o no estoy realmente viendo qué oportunidades tengo en el mercado para contratar. Entonces, la otra opción es realmente hacer un proceso de selección profesionalizado a través de estas metodologías. Y con esta metodología Find and Engage, lo que significa es que las compañías hoy en día están haciendo un gran esfuerzo para atraer su talento. Entonces, seguramente han escuchado temas de employer branding, los esfuerzos de las empresas por ser valorados y porque los profesionales elijan trabajar en estas compañías. Y básicamente este es el nuevo modelo en donde nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo proactivo en encontrar a los profesionales y no esperar a esas aplicaciones como pasaba antes. Entonces, esto es muy importante porque el costo de un reclutamiento es muy alto y esto no es solo el costo de cuánto voy a pagar en un salario a una nueva persona, porque uno piensa, uy, ¿cuánto me cuesta reclutar? Bueno, le voy a pagar a esta persona 10 millones de pesos más los impuestos que tengo que pagar, más si le contrato una agencia de reclutamiento, le tengo que pagar sus honorarios. Todos esos son los costos que nosotros vemos por encima del nivel del mar en el iceberg, pero hay un montón de costos que están implícitos y que son muy, muy altos. Entonces, por ejemplo, el costo del tiempo, que es básicamente, si yo estoy buscando un gerente comercial, por ejemplo, y me demoro un año en encontrar a esa persona, ¿cuánta plata estoy perdiendo porque esa persona no vendió durante ese año? O si estoy buscando un gerente financiero, ¿cuánta plata posiblemente esté perdiendo por tener un manejo ineficiente de mis costos o de mis finanzas? Entonces, hay un costo muy alto en no tener el talento adecuado en mi organización. Y por otro lado, también hay un costo muy alto en reclutar mal. Cuando uno recluta a un mal profesional, digamos, una persona que puede llegar a ser tóxica para la cultura de mi compañía, ¿cuánto me cuesta a mí eso como empresa? Estos son costos que uno a veces no tiene en cuenta a la hora de hacer un proceso de reclutamiento, pero son costos muy altos que uno tiene que analizar y que implica que uno tiene que tomar las mejores decisiones a la hora de contratar. Entonces, ¿cómo funciona este modelo de Find and Engage? Básicamente, a través de herramientas de mercadeo, como pueden ser análisis de mercadeo, de la percepción de la industria, distintos estudios de mercadeo, blogs, redes sociales. Las compañías tienen que esforzarse y tienen que hacer un trabajo muy fuerte para que el talento adecuado, el talento que yo quiero que trabaje en mi empresa, me conozca y me elija a la hora de hacer un proceso de reclutamiento. Entonces, eso es un poco lo que viene en cuanto a reclutamiento y selección. Entonces, es muy importante mi recomendación para aquellos que están pensando en fundar sus compañías a futuro y seguir sus sueños es, desde el día uno, piensen un poco qué tipo de profesionales van a querer tener trabajando con ustedes, cómo van a atraer esos profesionales, cómo los van a hacer, cómo los van a motivar a trabajar con ustedes. Y, por otro lado, como para aquellos quienes quieran elegir el camino de ser un ejecutivo en una compañía, les aconsejo también que utilicen la información que hoy hay en el mercado para tomar las mejores decisiones, chequen en qué tipo de compañías van a ir a trabajar, cada vez hay mayor información en el mercado laboral. Entonces, es un poco a grandes rasgos el nuevo modelo de reclutamiento. Hoy estamos en una fase, diría, intermedia. No todas las compañías están teniendo en cuenta esto ni aplicándolo, pero yo creo que esto va a avanzar muy rápidamente y con los nuevos avances de la tecnología, cada vez va a haber que preocuparse más por este tipo de cosas. Entonces, eso es un poco lo que les quería mostrar respecto a las nuevas metodologías de reclutamiento. Y la segunda parte de esta presentación se va a enfocar un poco en las perspectivas del mercado laboral colombiano. Entonces, aquí les cuento. Nosotros en GES hacemos un estudio. Es un estudio de tendencias del mercado laboral y una encuesta salarial. Es un estudio que hacemos en forma anual. Este año presentamos la cuarta edición de este estudio. Y lo que quiero presentarles hoy es un poco algunos de los principales hallazgos y algunas cosas que creo que les pueden llegar a ser de interés a ustedes. Entonces, para este estudio, en cuanto a la metodología, les cuento que realizamos una encuesta en 415 compañías y más de 6.600 profesionales respondieron las preguntas que nosotros hemos hecho. Y a continuación les voy a contar un poco cuáles son algunos de los principales hallazgos que hemos tenido. Entonces, como primer medida, analizamos un poco, ok, ¿dónde van a estar las principales necesidades de reclutamiento en el futuro cercano para las empresas? Y básicamente aquí lo que vemos es que el 61% de esas necesidades o de esas compañías que respondieron en realidad nos dijeron que van a contratar personal de comercial y mercadeo. O sea, donde más oportunidades laborales va a haber es en comercial y mercadeo, puntualmente en temas técnicos y operaciones. A continuación, proyectos, financieros y compras y logística en ese orden. Dentro de comercial y mercadeo hay algo que sí les quisiera destacar. La tendencia y lo que hoy está pasando en el mercado es, digamos, lo que más están demandando son los profesionales de tecnología. Y cuando hablo de tecnología lo podemos dividir en dos partes. Cuando hablo de tecnología podemos hablar de perfiles técnicos y perfiles comerciales. No, perfiles técnicos me refiero a desarrolladores. Estamos viendo cada vez más centros de desarrollo que se están instalando en Colombia para dar servicios a toda Latinoamérica y eso por la calidad de los profesionales que aquí se encuentran no hay ninguna otra razón. Entonces, ahí hay una oportunidad para ustedes muy grande donde hay una demanda que excede clarísimamente a la oferta de profesionales. Cuando me refiero a perfiles técnicos me refiero principalmente a desarrolladores. Backend, frontend, fullstack y no sé, C++, Z++, ya no conozco las tecnologías que hoy están. Y la otra parte es la parte comercial en donde uno ve que hay una gran demanda de perfiles para el área de mercadeo digital y de e-commerce. Claramente esas áreas son las que hoy están ganando en cuanto a demanda de profesionales y claramente es donde se presenta mayor escasez de talento. En el área comercial de e-commerce y digital marketing hay posiciones que no existe gente con experiencia, hay veces que tenemos que ir a buscarlas a otros países o hay veces que simplemente no existe y las compañías tienen que tratar de adaptarse y reinventar un perfil para que pueda adaptarse a esas necesidades o a esos desafíos. Entonces eso en cuanto a qué está pasando hoy a la demanda del mercado. Acá hay un par de preguntas que hicimos para entender un poco cuál es la situación del mercado. Ustedes han visto que los últimos años han sido años un poco difíciles para la economía colombiana, luego de la caída del precio del petróleo, el crecimiento se redujo, la inflación subió un poquito. Entonces han sido años un poco complejos y eso también se refleja en el mercado laboral. El mercado laboral es un mercado que reacciona muy rápido ante las variaciones de la economía. Entonces una de las preguntas que les hicimos a las compañías que respondieron a esta encuesta es si realizaron algún tipo de reestructuración en los últimos 12 meses. Y aquí hay una buena noticia. La buena noticia es que el porcentaje de reestructuraciones que hubo durante el año pasado fue menor al porcentaje que hubo en el año 2016, más o menos. O sea, el 38% de las compañías hizo algún tipo de reestructuración en los últimos 12 meses, frente al 54% lo había hecho en el año previo. Entonces se ve que hay una mejora aquí, o sea, hay menos compañías haciendo reestructuración de su planta de personal. Y esto también se refleja en que básicamente la situación empieza a ponerse más estable o a mejorar un poco. Esto es un reflejo de qué es lo que está pasando. Luego hicimos una pregunta respecto a qué pasó con los incrementos salariales, porque uno diría todas las compañías hacen incrementos salariales todos los años. Eso no es así. Pero algo que vimos es los incrementos salariales el último año fueron un poco más lentos que los que hubo en el año previo. O sea, el año pasado, que es todo el año 2017, el 29% de las compañías hizo incrementos entre el 5 y el 10% a todos sus empleados. En el año previo, el 49% había hecho incrementos entre el 5 y el 10%. O sea, si bien hubo menos reestructuraciones, como se los contaba antes, los incrementos salariales también fueron menores. Esto está asociado un poco a que el nivel de la inflación también fue menor que el año anterior, porque generalmente los incrementos salariales están asociados al índice de inflación. Y otro punto importante es, como les decía antes, uno creería que todas las compañías hacen incrementos salariales y desafortunadamente eso no es tan así. O sea, lo que vemos es el porcentaje de compañías que ha hecho un incremento salarial en los últimos 3 años se ha reducido. En el año 2017 solo hemos visto que el 31% de las compañías que respondieron a esta encuesta, no puedo hablar por todo el mercado, han hecho un incremento salarial. O sea, hay muchas personas que hoy no están recibiendo este tipo de incrementos. Eso en cuanto a un poco la situación de cómo está el mercado laboral. Entonces, otra cosa súper relevante aquí en cuanto a compensación, y es algo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de salir a buscar sus primeros empleos, es la remuneración variable. Con la remuneración variable me refiero a uno recibir un salario mensual y al final del año va a recibir un bono o va a recibir mensualmente una comisión por ventas. Esta parte variable de la compensación cada vez empieza a ser más relevante, cada vez empieza a ser más importante. Y podemos ver que las compañías en general le dan mucha mayor importancia. Si vemos un año atrás, solo el 67% de las compañías le daban importancia a esta compensación variable, hoy es el 73%. O sea, vemos que está tomando mayor relevancia la compensación variable dentro del paquete anual de remuneración de los empleados. ¿Cuánto es ese porcentaje de remuneración? Generalmente el 48% ha dicho que ese porcentaje de remuneración está entre el 11 y el 25%. O sea, de todo lo que me gano entre el 11 y el 25%, me lo gano en forma variable, sujeto a mis resultados. Esto es en compañías incluso más tradicionales. Cuando yo voy a compañías más como startups, empresas digitales, incluso que hoy cada vez se ven más y posiblemente ustedes estén interesados, estos porcentajes se acrecientan significativamente. Generalmente en la parte variable de la compensación, incluso a uno le ofrecen hasta participaciones de las compañías, en contraprestación de un salario fijo más bajo. Entonces, esto depende un poco también de su motivación y de su ambición por la parte variable de los resultados. Pero la tendencia es, en el mercado laboral, la tendencia es que esto se mueve hacia una parte más variable que fijo. No obstante, si bien vemos que cada vez hay más importancia por esta parte variable de la compensación, el 56% de las personas, de las 6.600 personas que respondieron a esta encuesta, nos dicen que hoy no reciben ningún tipo de compensación variable. O sea, si bien es importante y esto está progresando, y cada vez le da más importancia a la parte variable, hay muchísimas personas que igual hoy todavía no tienen ningún tipo de compensación variable. Algo también súper interesante y algo que está avanzando mucho en el mercado laboral es el tema de los beneficios. Ustedes cada vez lo han visto más, que las compañías empiezan a dar beneficios adicionales. Entonces, nosotros les preguntamos a las compañías, ¿cuáles son los beneficios que mayormente se han implementado durante el año 2017? Y contundentemente, los tres beneficios que más se han implementado durante el año pasado han sido los beneficios que tienen que ver con la flexibilidad laboral. Y con flexibilidad laboral no me refiero a flexibilidad de contratación, sino me refiero a flexibilidad de trabajo y flexibilidad horaria. Entonces, ¿cuáles son esos? Flexibilidad en horario, horario de ingreso, horario de salida, home office o teletrabajo, días libres, matrimonios, cumpleaños. Este tipo de beneficios cada vez más se ve que se están implementando en las empresas y están teniendo un impacto bien significativo. Algo importante aquí es, ok, les preguntamos a las empresas, ¿cuáles son los beneficios que más implementaron durante el año 2017? Todo lo que es flexibilidad laboral. Luego le preguntamos, ok, pero ¿esta flexibilidad laboral les está dando resultados o no? Y algo muy llamativo es que el 55% de las empresas que contestaron nos dijeron, sí, implementamos flexibilidad laboral. Y además, lo que estamos viendo es que esta flexibilidad laboral nos está incrementando la productividad de los empleados, digamos. Entonces, chévere, ¿no? Que esto funciona perfectamente. Y aquí entra todo el debate de los millennials. Yo no sé si ustedes ya son millennials o centenials o no sé cuál es la generación, pero en realidad, donde entra el debate de las nuevas generaciones que empiezan a valorar mucho más este tipo de beneficios frente a las generaciones anteriores. Y no les voy a aburrir con el debate de los millennials, que me imagino que es un tema ya un poco trillado, pero básicamente sí se ve que esto es algo muy valorado y que está generando resultados en el mercado. Frente al 1% de los empleadores que dijeron, yo no considero o considero que el impacto de la flexibilidad es negativo, lo cual es poco significativo. Entonces, por otro lado, también le preguntamos a los, esto era por el lado de las compañías, de los empleadores, le preguntamos también a los profesionales, ¿y usted qué es lo que más valora como beneficio? Y aquí vemos que lo más valorado es la salud como primer medida, segundo la flexibilidad horario y tercero el tema de seguros. Pero claramente se ve como esta flexibilidad es una variable súper importante también para los profesionales. Esto es algo interesante porque años atrás esto no aparecía ni en los cinco o seis primeros beneficios. Entonces, esta es una pregunta súper interesante y que para mí, en mi opinión, tiene una relevancia muy importante para ustedes. O sea, porque le preguntamos a las compañías, ok, y usted a la hora de contratar un profesional, ¿qué es lo que más valora? Uno diría, bueno, ¿dónde la carrera de grado? O qué posgrados tiene, o qué capacidades tiene, o si habla inglés. Pero significativamente lo que más se valora a la hora de contratar es la experiencia laboral. Entonces, cuando uno va a buscar un trabajo, seguramente lo van a contratar por su experiencia previa. Esa es una característica muy típica del mercado. Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene experiencia laboral, posiblemente muchos de ustedes que están finalizando la universidad y van a buscar su primer trabajo y no tienen esa experiencia laboral, entonces a veces se encuentran con esa encrucijada de, ok, yo quiero trabajar aquí, me piden experiencia laboral, pero yo me estoy graduando, no tengo esa experiencia. Entonces, eso es algo, digamos, que tienen que considerar. Entonces, ¿qué les recomiendo? Y qué me parece que es algo muy bueno del sistema educativo colombiano, son las prácticas. O sea, no descuiden las prácticas y escojan bien la práctica que quieren hacer. Eso es algo muy importante. Es una ventaja que no existe en Argentina, no existe un modelo de prácticas como las que existen aquí. Eso es una puerta de ingreso al mercado laboral muy valiosa. Si ustedes entran en una práctica siguiendo ya ese sueño a donde quieren ir, su vida va a ser mucho más fácil que si no. Entonces, es algo que yo les recomiendo, que le den mucha importancia y que realmente se tomen el tiempo para elegir la práctica que se adecue a sus sueños, a sus motivaciones y a lo que hablábamos hoy. Porque al final del día, a partir de ahí, yo empiezo a construir mi experiencia. Y cada vez que tenga más experiencia, más difícil va a ser para mí salirme y cambiar a otro plan de carrera. Esas cosas son muy difíciles de cambiar. Entonces, cada paso que voy a dar y cada decisión que voy a tomar en mi vida profesional tiene que estar pensada. Y cuanto antes yo sepa a dónde quiero ir y dónde quiero dirigir mi carrera profesional, más fácil luego van a ser los pasos siguientes. Entonces, esto es un punto súper importante. Otro punto importante es, ¿qué es lo que más valora un empleado para cambiar de trabajo? Digamos, esto es algo, también es una pregunta interesante porque uno diría, bueno, ok, yo lo que valoro es que me den el viernes flexible o que me den este beneficio o este otro beneficio. Pero la realidad del mercado es que lo que más se valora a la hora de cambiar de trabajo es el dinero. O sea, un empleado se cambia de un empleado a otro, principalmente por dinero. Además, obviamente hay otros beneficios, pero cuando hablamos de un cambio de una compañía a otra, principalmente el factor que más predomina es el dinero. Entonces, aquí se puede sacar una conclusión importante que es, si ustedes van a ser emprendedores y van a montar sus compañías y van a dar un paquete de beneficios a sus empleados, tengan cuidado con dónde invierten su dinero. O sea, porque yo he visto muchísimas compañías invirtiendo muchísimo dinero en un montón de beneficios que no sirven para atraer al talento ni para retenerlo. Entonces, es súper importante que a la hora de hacer inversiones en sus empresas tengan en cuenta qué es lo que valoran sus empleados. Entonces, lo que yo sugiero siempre es, arranquemos por preguntarles a ellos qué es lo que valoran o qué es lo que les interesa en su vida profesional. Por otro lado, lo siguiente es, ok, entonces, si para cambiar lo que más valoras es el dinero, qué es lo que más valoras de tu trabajo actual. O sea, uno diría el dinero también, pero eso no es así. Después. Entonces, lo que les decía es, para cambiar de empleo, lo que más se valora es el dinero. ¿Cuánto me van a pagar o cuánto más me van a pagar para yo irme a otra empresa a hacer lo mismo o a un cargo mayor? Lo que más valoro es eso. Pero lo que más valora un empleado de su actual empleo no es el dinero, sino es principalmente la actividad que realiza. Entonces, eso lo vemos. Entonces, principalmente lo que más valora un empleado de su empleo actual, lo que más se valora es la actividad que realiza. Lo segundo, expectativas de crecimiento. Lo tercero, la cultura organizacional. Entonces, si yo lo que quiero es retener a mis empleados, no necesariamente tengo que poner un viernes flexible. Posiblemente, primero me tengo que ocupar de que cada uno esté haciendo la actividad que realmente le gusta, que cada uno esté en el lugar correcto. Segundo, que exista un tema de una expectativa de crecimiento para los profesionales ya de unas gerencias medias y desde arriba, que existe un plan de desarrollo, un plan de carrera. ¿Cómo voy a ayudar a esos empleados a tomar mayor responsabilidades? Eso es algo muy valorado por los profesionales. Y tercero, crear una cultura organizacional en donde a cada uno de ustedes les dé gusto ir levantarse todos los días e ir a trabajar. Entonces, antes de ocuparme del tema de beneficios, que si ustedes ven están casi número séptimo en la lista, hay otras cosas que son muy indispensables. Entonces, también esto es importante porque yo veo muchas veces compañías que se ocupan de poner el viernes flexible, pero se olvidan de lo más relevante que es crear una cultura de trabajo, crear un equipo de trabajo y, digamos, y ocuparse de que cada uno esté en el lugar que tiene que estar. Otro punto súper importante y también creo que es, en el lugar que están ustedes, es algo relevante, que es el estudio de inglés. O sea, el dominio de una segunda lengua, y que por lejos es inglés, en el mercado colombiano es muy importante. Eso abre oportunidades laborales. Entonces, mi recomendación es, estudien inglés. O sea, es clave. Hay una diferencia salarial. Aquí se ve que hay una diferencia de, digamos, de perspectivas. Un empleado dice que, el 80% de los empleados dicen que debería haber un salario mayor a alguien que domine inglés, mientras que las compañías son el 39%. No obstante, los números, o sea, mi mensaje es inglés, es muy importante. Cada vez estamos en un mundo más globalizado. Cada vez hay más compañías llegando a Colombia, incluso llegando a Medellín. Entonces, si ustedes dominan inglés, van a tener acceso a muchas mejores oportunidades laborales y también van a tener acceso a salarios mejores. Entonces, si el futuro de ustedes es por el lado del empleo, o sea, esta es una recomendación muy buena y arranquen desde ahora porque después se hace un poco tarde. Pero bueno, eso es un poco de los resultados. Como conclusiones, antes de dar lugar a si ustedes tienen alguna pregunta de los hallazgos de la guía, es uno que muchas veces vemos que los beneficios que otorgan las compañías no están alineados 100% con lo que es realmente valorado por los empleados. Entonces, si son empleados, cuéntenles a sus empleadores qué es lo que quieren y si son empleadores, pregúntenles a sus empleados qué es lo que más valoran para hacer inversiones en cuanto a beneficios. Luego se debe seguir trabajando sobre temas de flexibilidad y compensación. Y bueno, por último, hay un tema de panorama económico y político que obviamente va a afectar al mundo laboral. Pero bueno, eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ahí hay preguntas. Hola. Te pregunto. Tú ahorita decías que cuando atrae, pues que la empresa G se dedica a atraer el talento, pero no siempre tenemos las vacantes disponibles para un cierto talento específico. ¿Qué haces con la persona si encuentras la persona específica, pero no hay la vacante? ¿Qué hago con el candidato? Sí, ¿qué haces con el candidato? Porque en un proceso de selección se demora mucho tiempo, pues obviamente pasa por demasiados filtros, pero se quedan en un stand-by. Sí, lo que nosotros hacemos es primero identificamos, o sea, invertimos mucho tiempo en identificar a los candidatos más capaces para determinadas oportunidades. Luego tratamos de mantener una comunicación con esos candidatos a través de las distintas herramientas de mercadeo, charlas, consultas, hasta que surja esa oportunidad ideal. Y en ese momento es cuando contactamos al candidato y se los presentamos a nuestros clientes. ¿Y cuánto es el tiempo de espera entre más o menos? Sí, depende mucho, eso depende mucho del nivel de la posición. Cuanto más alto es la posición, es más largo el tiempo de espera. Yo te puedo decir, el promedio de tiempo que se demora una búsqueda desde que arranca hasta que la persona empiece a trabajar es de más o menos entre 80 y 90 días. O sea, casi tres meses se demoran en promedio las búsquedas en Colombia y a eso le tienes que sumar el tiempo de llegar a la búsqueda adecuada. Entonces, en un mundo donde, como decía hoy, si tú eres desarrollador de tecnología, posiblemente en 80 días consigas trabajo, eso sería casi que lo mínimo. Y lo máximo puede ser hasta un plazo de seis meses, dependiendo de la posición. Pero eso ya estamos hablando de un nivel, un cargo un poco más alto. Alicia, y te tenía otra pregunta. Tú ahorita también mencionabas con respecto a las personas recomendadas. Normalmente uno siempre tiende a recomendar a alguien, o la mayoría de personas siempre tienden a alguien, ¿cierto? ¿Cómo no influenciarse más por la persona que se está recomendando por ser familiar, amigo, primo o conocido, sino que escoger la persona correcta? Porque muchas empresas se dedican a escoger la persona por ser recomendada del presidente, del gerente, o así. Eso es una muy buena pregunta. Yo no digo que estén mal las recomendaciones. O sea, en ningún momento quiero decir eso. Lo que quiero decir es, si a ti te recomiendan personas, me parece fantástico, pero esas personas deberían ser parte de esa muestra que yo tengo. Yo debería tener que comparar esas personas que tengo con las oportunidades que tengo en el mercado. Si yo contrato solo a esa persona, tengo un riesgo muy alto de equivocarme en el proceso de selección. Entonces, está bien tener recomendados, y el hecho de que alguien te lo recomiende, te va a hablar algo de esa persona. No obstante, no solo tomar una decisión por el hecho de que haya una recomendación, sino que esa persona participe en un proceso igual que cualquier otro tercero del mercado. y lo importante ahí es tener un proceso estructurado en donde haya alguna prueba, en donde haya algún tipo de, digamos, de assessment para evaluar a los candidatos y tomar la mejor decisión. No sé si hay tiempo, pero ya hay preguntas. O grita. Hola, yo te quería preguntar si ustedes también ayudan a las empresas como a determinar qué es lo que necesitan en una persona. Pues, digamos, la empresa de mi papá seguramente necesita una buena persona como que administre la empresa, pero realmente ellos no saben qué tiene que tener esa persona por el tipo de empresa, por todo lo que les va a tocar hacer, no sé. Bueno, otra. Es un muy buen comentario. Muchas veces el fracaso más grande de un proceso de búsqueda es no saber lo que estás buscando, digamos. Y eso nos pasa muchísimo a nosotros donde vamos a una compañía y nos pasamos seis meses, nueve meses, no encontramos a la persona y básicamente es que no se definió, no se hizo un proceso de definición de realmente el perfil que se necesita. Nosotros sí ayudamos, pero ayudamos. Esto tiene que ser un proceso realmente de la compañía, en donde realmente antes de salir a buscar y ver candidatos o lo que sea, se tiene que tener muy claro cuál es la persona que se necesita, con qué capacidades, con qué desafíos, y luego comenzar con el proceso de búsqueda. Los headhunters en general te van a ayudar cuando tú tengas muy claro qué es lo que estás buscando. Pero ese proceso de definición es importante que se haga internamente. Una compañía como nosotros te puede ayudar o hay otras también que lo pueden hacer, pero ese es el punto de partida de una búsqueda. Y cuanto más claro tengas eso, más exitoso va a ser tu proceso de búsqueda luego. Teniendo en cuenta que Gaze es experta en reclutamiento y tú ahorita mencionaste que es muy importante la experiencia laboral, ¿qué le recomiendas a los practicantes que van a entrevistas y pretenden ser seleccionados? ¿Qué es lo que más valora Gaze? Bueno, dos cosas. Primero es, le recomiendo a quienes están buscando prácticas que no disparen con una ametralladora todas las prácticas, sino que identifiquen en qué tipo de compañías quisiera trabajar. Y eso requiere una investigación. Eso requiere decir, ok, a mí me gustaría hacer este tipo o este tipo de rol. Eso existe en estas compañías. Y estas son las compañías que hay disponibles para prácticas. Entonces, primero hacer ese estudio, esa investigación, y tener tu lista de en qué compañías y en qué lugares quieres trabajar. Cuanto más claro tengas eso, más fácil va a ser el proceso de búsqueda. Y número dos, para mí, algo que es clave y no negociable en un proceso de selección es la motivación de los candidatos, la actitud. O sea, yo te puedo enseñar a ti a hacer temas financieros o de gestión humana o comerciales, pero no te puedo enseñar a ti a tener motivación y actitud. Entonces, mostrar esa motivación, mostrar esa actitud es clave en los procesos de selección. Buenas. Disculpa, una pregunta. ¿De dónde estaba? Acá. Ah, bien. ¿Cuál es la percepción de los trabajadores al buscar una práctica con tema del salario? Es decir, a veces hay salarios que son a término fijo, a término indefinido, pero acá en Colombia se ve mucho que los trabajos que hay no son como que laborales. Las personas como que no ven esa oportunidad y decían buscarlas en otro país, que sí brinden esas oportunidades. No hay una oficialización de las empresas, porque muchas veces las empresas prefieren contratar a terceros que a una persona y dejarla ahí. Disculpame que no entendí la pregunta. Es decir, básicamente, ¿cómo se mira la percepción de las personas que van a buscar trabajo a la hora de buscar un contrato a término definido, a término fijo? No, o sea, hay un punto importante ahí que es un poco el tema de flexibilización, pero en cuanto a compensaciones y no en cuanto a beneficios. La tendencia a nivel global es mucho más flexible de lo que se ve en general en Latinoamérica. Si uno ve países como Alemania, que uno considera que es un país más desarrollado, digamos, el tipo de contratación es mucho más flexible que la que hay en Colombia. ¿Qué pasa? En general, eso no es un tema de Colombia, es lo mismo que en Argentina, en general en Latinoamérica, uno siempre prefiere un contrato en término indefinido porque hay una aversión al riesgo, porque yo no sé si me quedo sin empleo, no sé qué va a pasar después. Entonces, creo que eso va a ir cambiando esa percepción. Creo que cada vez se va a, ustedes como trabajadores, cada vez van a valorar más esos empleos en forma temporal. Incluso eso ya se ve en el área de tecnología. Un desarrollador, o sea, una persona, ese tipo de profesionales hoy trabajan por proyectos. O sea, es más, muchos de esos tipos de profesionales de muy buen nivel no quieren ser empleados en tiempo indefinido porque lo que quieren es trabajar con un proyecto y después mover al siguiente. Entonces, hoy no hay ninguna predilección por uno o por lo otro. En general, las compañías para gerencias medias hacia arriba optan siempre por una contratación en términos indefinidos. Y en general, los profesionales también, en el 99%, prefieren estar contratados en contratos indefinidos. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Ya? Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!